Hola a todas las personas que me siguen en todo el mundo, saludo especial para Argentina, España, Estados Unidos, Colombia. Nuevamente acá hablándoles yo, Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia, dándoles la cara una vez más, invitándolos para que me contacten. Seguramente usted ha sido de esas personas que su pareja se le fue, su pareja lo humilló, su pareja le ha sido infiel. Yo, yo hago un amarre de amor para que esa persona regrese a su lado, para que esa persona regrese humillado pidiéndole perdón, para que esa persona no tenga tranquilidad si no está con usted. Contácteme a mi número de WhatsApp, a este correo, porque yo quiero cambiar la vida suya. Aquí el único límite es su imaginación. ¿Y qué está esperando? ¿Qué está esperando? Aquí en este consultorio, con estos materiales, con todo lo que usted ve acá, he ayudado a muchas personas. He ayudado a miles de personas a nivel mundial. Y ya es hora de que usted también me busque, porque yo sé que usted necesita un cambio, un cambio sentimental. Deje de sufrir por esa pareja que lo agobia, por esa pareja que lo trata mal, por esa pareja que lo humilla, que lo maltrata. Así que aquí estoy yo, Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia. Suscríbase a mi canal, siga viendo mis videos, visite mis perfiles, vea quién soy, porque lo único que quiero es cambiar la vida de usted para siempre. Un saludo cordial desde Colombia y nos estaremos en contacto.